Hoy estamos ratificando por voluntad del Gobierno Nacional la aplicación de microcréditos a emprendedores de Tigre y eso es una muy buena noticia. La verdad es que hay una voluntad del Gobierno Nacional de tender la mano hacia los sectores más humildes de nuestros distritos. Estos son lo que llamamos microcréditos, son créditos no bancarios, como se suele llamar, los da el Estado para trabajadoras y trabajadores que ya vienen desarrollando alguna tarea productiva en sus casas, junto a sus familias, junto a grupos productivos, ayudarlos con un crédito de muy baja tasa, pensá que es el 3% de interés anual, que no tiene las exigencias que te pide un banco para acceder, justamente apunta a llegar a esos productores, a esas productoras que si van a un banco no lo conseguirían o que tienen que ir a un prestamista que les cobra muchísimo interés. Entonces es una manera de fortalecer el trabajo, de fortalecer la producción y de llegar con el Estado con este crédito de muy baja tasa, que fortalezca a la comunidad. Estábamos solicitando este crédito para poder hacer el planificado, lo cual las compañeras y los compañeros de Ricardo Rojas estaban esperando. Y bueno, la cuestión ahora además, la verdad que estamos muy agradecidos con el barrio de Ricardo Rojas y todos los que sea. Y más que decir, dale, da gracias a todos y bueno, ahora además a trabajar sobre el tema en el cual estamos, pedimos este crédito hacia la cual. Y hay que despejar esos nubarrones que nos hablan, bueno, de ajustes sobre los sectores que menos tienen, ¿no? Muchas veces se es muy estricto con los sectores que cobran un plan social, que con respecto a los sectores que tienen mayor concentración de la economía. Hay que dar vuelta esa escala de valores y mirar un poco más a los humildes y tender a políticas que comprendan la situación en que están.